bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal de YouTube el bloque deportivo Alfred Monte este servidor para llevarte todas las informaciones concernientes al mundo de los deportes una nueva entrega del bloque deportivo muchas informaciones como de costumbre informaciones de primera mano actualizándonos con lo que acontece en el mundo de los deportes varios temas que tratar en el día de hoy en esta nueva entrega del bloque deportivo y hay algo que no quería dejar pasar por alto y fue lo que sucedió en el día de ayer entre Julio Rodríguez y Héctor Neris señores se vaciaron las bancas en el día de ayer tengo aquí un video vía Jansen Pujol donde se ve entonces lo que sucedió en el día de ahí vemos un turno de Julio Rodríguez donde es ponchado por Héctor Neris donde Neris sale hacia dirección del bateador haciéndole algunos reclamos en manera de perreo le dijo varias cosas cruzaron palabras luego vino la reacción de Julio Rodríguez ante lo que sucedió y ahí entonces se vaciaron las bancas en el día de ayer en el partido entre los astros de Houston y los marineros de Seattle al parecer él en un momento según pude ver el Neris trató como de regresar después que fue llevado al hogar como para tratar de pedir disculpas cosa que Julio Rodríguez no aceptó y entonces en el Instagram aquí mismo vean de Jansen Pujol vemos ese esa esa publicación de Jansen que dice esta no está el del programa quitamos en el en el Twitter perdón de Jansen Pujol donde dice aquí es un ron de Julio Rodríguez en la pasada temporada que varios reportes señalan como una de las posiciones razones posibles razones de un con concito pone Jansen para describir entre ambos así que miren aquí cuál es la jugada ahí vemos un devor a French pero la jugada en sí es ahí se vaciaron la banca en su momento por la jugada en sí es este cuadrangular que le conectó el año pasado Julio Rodríguez a el Torneris ahí está entonces la forma de Julio celebrar no sé si si fue por eso pero ellos los ponen ahí entonces como las posibles razones entonces después de eso hubo al parecer un llamado entre los árbitros y todo eso porque después de ese cuadrangular miren lo que sucedió que fue que la jugada se puso al inverso el video después era el el devor que se presentó al inicio fue lo que sucedió después del cuadrangular de Julio en aquel momento así que ahí está esas son las posibles razones por la cual se produjo entonces el intercambio de palabras en el día de ayer entre el Torneris y Julio Rodríguez señala ahí Jansen Pujol a través de sus redes sociales y hay un debate señores un debate no más bien una comparación de números que llega vía las redes sociales tengo por aquí en la imagen para colocarla en pantalla es de ahí está entonces en pantalla miren ahí cuál es la comparación esa comparación la hace Baseball Global RD conjunto de una publicación una colaboración con Héctor Gómez pero entonces pone Barry Bones versus Juan Soto sus primeros 776 juegos de su carrera el promedio Bones 261 Soto 284 OVP 356 Bones Soto 421 Slogging de Bones 477 Soto 525 OPS Bones 833 Soto 946 Home Runes Bones Bones 127 Soto 160 Extra bases 327 para Bones y 318 para Soto porcentaje de base por bola 12.6% para Bones y 18.9 para Soto porcentaje de de ponches 15.7 para Bones y 17.1 para Soto anotadas 505 Bones Soto 525 y remolcada 363 para Bones y 482 para Juan Soto así que ahí está entonces esa comparación en cuanto a los números de Juan José Soto Pacheco y Barry Bones en su primero 776 partidos en su carrera así que ahí está señores la comparación entre ambos y en el día de ayer también hay que destacar y no dejar pasar por alto y mencionar lo que logró Ronald Acuña Junior Acuña Junior en el día de ayer pues se convirtió en el primer jugador en las grandes ligas en hacer un 40-70 a qué me refiero con un 40-70 a más a 40 o más cuadrangulares y 70 o más bases robadas y ven en pantalla entonces el momento en el día de ayer cuando Osuna se robaba en la décima entrada la base número 70 de la temporada y la cual retiraba entonces tras haber logrado dicha hazaña en el día de ayer Ronald Acuña Junior que hay que destacar que hoy día hasta el momento hasta hoy es el favorito para ganar el premio al jugador más valioso de la liga nacional en un momento había una disputa entre él Mookie Betts, Freddy Freeman, el propio Mike Orson surgía en la conversación pero hoy día ya y a pocos juegos de finalizar la temporada regular Acuña es el favorito para ganar dicho premio. Señores una noticia que veo por aquí que es lamentable y hay que darla y es el caso del ex lanzador de los medias rojas de Boston el nudillita Tim Weyfield y qué pasa con Tim Weyfield y es que una información que se dio a revelar en el día de hoy por Carl Chilling, ex lanzador de Boston también, reveló en su podcast que el lanzador Weyfield, el ex lanzador Tim Weyfield fue diagnosticado con cáncer cerebral. Chilling reveló que el jugador tiene un tiempo batallando con la enfermedad y él quiso contarlo para enviar sus oraciones al miembro del salón de la fama de Boston. Hay que decir que ha causado muchos revuelos de información, mucha ponerle en oración a Weyfield porque es una enfermedad señores, un cáncer cerebral lamentablemente que lo esté afectando y veo por ahí que hay que esa información ha causado mucho revuelo y también ha sido criticado Tim Weyfield porque la familia de Weyfield, su esposa, él, nadie ha querido revelar la información y él fue que lo reveló por primera vez y al parecer no tenía consentimiento de hacerlo. Así que ahí está la información, esperar que sea mejor y ponerle en oraciones a Tim Weyfield que tiene una una grave enfermedad señores, no se imaginan eso. Así que señores, hemos llegado a la parte final de esta entrega del bloque deportivo, te invito a que te suscribas, compartas, de like, que si tienes alguna sugerencia u opiniones, lo dejes aquí en la caja de comentarios. Te invito que actives la campanita de notificaciones para que recibas todos nuestros videos al instante. Sígueme en Instagram, Alfred Monte 29, el bloque deportivo, en Twitter como blog deportivo y en Facebook como el bloque deportivo TV. Bueno señores, más nada que agregarles, ya ha sido Alfred Monte y nos vemos en una próxima entrega del bloque deportivo. Gracias. Gracias. Gracias.